Porque no tienen un centavo ahorita el muchacho, entonces ¿cómo va a pagar 500 pesos por una vacuna? Si el centro de salud se supone que son gratis y nos están informando que vayamos, eso es una mentira, no hay ninguna vacuna. Ese señor lo que las está vendiendo aparte o donde las está entregando, porque los particulares sí tienen y las están vendiendo y aquel centro de salud no lo tiene. Yo fui al centro de salud número uno y no hay, yo fui con la jefa de enfermeras y me dijo, ella se comprometió a ayudarnos y no hay, no han llegado. No han llegado todavía, no han llegado hasta el día de hoy. La escasez de vacunas para combatir la influenza AH1N1 en Jalisco ha ocasionado ya decenas de decesos. Uno más de estos podría ser el de Dianita, una pequeña de ocho meses de edad, a la que le fue negada la vacuna en el centro de salud número uno en Guadalajara. Sí, mi niña está enferma, ya la llevé al consulta dos veces, pues no se quita, entonces la llevé al hospital civil, pues la vi la noticia por la enfermedad de esa de tos, por eso la llevé al consulta esa, por eso hasta ahorita ya está mejorando un poco, sí, así. La niña de él está grave, la llevamos grave al hospital, ayer la llevamos ya grave, es la segunda vez que la llevamos al hospital civil, entonces no es justo pues que ellos estén pagando, que estén sufriendo hambre y el centro de salud dice que ya tiene medicinas, no es cierto, no hay vacunas. Ese señor las ha de ver negociado, yo no sé qué pasa. Ahora, preguntarle, esta situación, ¿cómo es que la van a resolver ustedes si no llegan las vacunas? ¿Van a acudir al particular? ¿Qué van a hacer? Pues con qué ocurrimos al particular si no tenemos dinero, tenemos que, ahorita entre todos nos estamos cooperando para comprarle las inyecciones al niño, las vacunas o lo que le den, en los particulares les da cara la medicina, la consulta, nosotros lo ayudamos, pero el muchacho no tiene dinero, hay más niños que están enfermos, ¿qué le vamos a hacer con esas vacunas? Él tiene, él dice entre los medios que ya les entregó, es una mentira, no hay nada, no hay nada, yo le dejé mis datos, mi teléfono a la jefa de enfermeras para que nos hablara, para poderlas inyectar. Ahora, si tienen más casos, ¿qué voy a hacer con todos? El caso de Diana Díaz González, la pequeña de ocho meses que se debate entre la vida y la muerte, en el nuevo hospital civil de Guadalajara, es uno de tantos que se han dado por la falta de las vacunas. Pero este caso en particular llama la atención, pues sus papás acudieron junto con otros 70 indígenas al centro de salud número uno, ubicado en la calle Churubusco y Javier Mina de Guadalajara. Su sorpresa fue que les negaron el servicio desde hace más de dos semanas. Fui y no había, me dijeron que no tenían inyecciones, no tenían vacunas, que iban a llegar, que ellos me llamaban, volví ahí otra vez y no encontré vacunas que todavía no llegaban. La persona me preguntó para cuántas personas y ya les pedí el servicio pues para los mismos indígenas, porque hay niños malos, hay niños enfermos. Volví ahí, ya van 15 veces y no me han dado nada, todavía no llegan. Yo escucho en la radio que hay vacunas y que ya llegaron y que ya surtieron. Yo les pedí ayuda por lo mismo. Ahorita tengo un caso de una niña que está grave, está internada. Al muchacho pues casi no habla español, no les entiende a los médicos. La niña está grave, ya la llevamos, no reacciona. Ahorita ya la estabilizaron, pero sigue grave. Al muchacho no le dicen que tiene, pero es influencia la que tiene la niña. No le dan a él un diagnóstico pues. Pero yo fui y le dije a la enfermera, pues ¿dónde están las inyecciones? Según ese señor Jaime Agustín, él es el que mandó todas las inyecciones, ¿dónde están entonces? ¿Por qué los medios? ¿Por qué la televisión? ¿Por qué el mismo dicen que ya entregaron, ya surtieron? Y no es cierto, no hay. Yo pienso que ese señor está haciendo negocio con las inyecciones, ¿por dónde están? Estos ciudadanos se enfrentan a la desprotección que el Estado les brinda, al no contar con seguridad social ni un empleo que les dé para solventar los gastos que origina el padecimiento. Él ahorita le pidió una medicina de 99 pesos, no trae ni para comer. Entonces, ¿quién le va a ayudar a él? ¿Quién? ¿El centro de salud? ¿Ese señor Agustín, Jaime Agustín va a pagar lo que él está gastando o qué? ¿Quién le va a recuperar a él? ¿A los que vengan? Porque todavía tengo más casos todavía. Dios no quiere que sigan lo mismo a la niña, pero estaban juntos. Y las vacunas nunca llegaron hasta la fecha.